A los 103 años de edad murió Ignacio Trelles, director técnico que dirigiera la selección mexicana en tres Copas del Mundo, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966, y campeón con equipos como el Marte, Toluca, Cruz Azul y Zacatepec. Inició su carrera como jugador en el Necaxa, después pasó a la América, se fue a probar suerte al fútbol de Estados Unidos, a Chicago, reforzó a un Monterrey y finalmente jugó en el Atlante, donde le fracturaron en el primer partido de la Tibia y el Peroné.